El Museo de Alfarería de Santa Cruz de Moncayo reabre sus puertas tras una profunda renovación que mantiene la esencia del mismo, pero incluye nuevas tecnologías que facilitan su visita. Una locución acompaña el recorrido y explica todo sobre las piezas expuestas, junto a un audiovisual que reconstruye los hornos que se usaban en el pueblo y recuerda el último alfarero, Escolástico de Val. Hemos intentado adecuar el museo a los nuevos tiempos y dotarlo de unas medidas audiovisuales que hacen más sencilla la visita. Vemos que se han colocado televisores y creo que algún otro elemento también. Sí, bueno, hay un tema, está la locución que ahora es automática, se han creado unos audio tracks que el visitante los puede descargar directamente en su teléfono a Android o en su iPhone y hacer una visita individualizada. Hay una pequeña localización histórica al comenzar cada una de las partes y después se explica los tamaños, las formas, el uso de las diferentes piezas que hay recogidas en el museo. ¿Y en los televisores qué es lo que podemos ver? En el televisor que vemos a la espalda hay un vídeo en el que recoge una última entrevista Escolástico de Val, en el que habla de la cerámica del pueblo y luego una especie de reconstrucción de los hornos que se usaban aquí en Santa Cruz, además de ver la localización dentro del mapa de los hornos y de las tejerías que existían en la localidad. También me ha comentado antes al alcalde algo de una falla, ¿no? Me imagino que es la zona hasta donde se sacaría el arcilla. Sí, son los terreros donde se obtenía la materia prima, en este caso la tierra, que también están localizados dentro del vídeo. Y es que Santa Cruz de Moncayo llegó a tener hasta siete hornos en funcionamiento, hasta que en los años 60 cesó su actividad, el último, y la alfarería pasó de ser una actividad económica a algo meramente testimonial. Sí, bueno, se han llegado a contar siete hornos en época de los moriscos y ya en los últimos años lo que sí que predominó fue la tejería y las fábricas de ladrillos, pero bueno, hasta los años 60 fue Escolástico quien mantuvo la alfarería en Santa Cruz. Este museo abrió sus puertas en el antiguo edificio consistorial. Expone piezas de cerámica de distintas procedencias, algunas donadas por los propios vecinos de la localidad y otras hechas en los últimos años en las diferentes ferias de alfarería celebradas en Santa Cruz. Bueno, las fuentes de las piezas son diversas, desde colecciones privadas como por ejemplo la de Vicente Chueca, a colecciones de DPZ que tenemos en fondo, y luego la mayoría de las piezas son piezas que cada uno de los santacruceros ha seguido para que estén aquí expuestas. Es muy sencillo, la exposición consiste en una primera zona, que son las piezas de Santa Cruz de Moncayo, son las piezas cedidas por los propios santacruceros, en el que sobre todo se expone cerámica de fuego, cerámica de uso diario, de uso común, corriente en las casas. Luego hay una segunda zona de cerámica ornamental, que son ya las piezas que se usaban en Santa Cruz para adornar las plazas, o para el uso ornamental de las casas, como saleros, como veleros, etc. Una tercera zona, que es la zona de la provincia de Zaragoza, donde podemos ver cerámica de municipios como puede ser Tobed. Una cuarta zona, que es la zona de Pucheros de Huesca, donde tenemos también otro tipo de cerámica, más de uso corriente, pero con ya motivos decorativos. Y por último la zona de Teruel, que también es de un fondo de la DPZ. Yo recuerdo en mi caso particular que en las habitaciones de la casa de aquí de Santa Cruz, donde no había agua, estaba la tinaja donde ibas a beber con tu vaso, cada uno tenía su vaso, o por ejemplo en las bodegas, sí que sigue perdurando las candilejas y los vasos de vino para probar directamente los toneles. En la planta baja del museo existe un completo taller dotado con todo lo necesario para elaborar piezas de cerámica como tornos y horno. Nos gustaría que tuviese más, no solo en los días puntuales, como puede ser la feria o como puede ser algún día de verano en los que hacemos algún taller con los chicos de la ludoteca, pero sí, está totalmente adecuado para una actividad alfarera e intentaremos que tenga más actividad. Carlos Morón es el autor del guión y montaje del audiovisual del museo, con ayuda del periodista santacrucero Juan Carlos Garza y Vicente Chueca. Para visitarlos solo hay que acercarse hasta el ayuntamiento y consultar los horarios de apertura. En 1963 fue el año en que Santa Cruz de Moncayo perdió el contacto con una tradición que había mantenido vivo durante mil años, la que fue el motor de su existencia. Y para Elías Escolástico de Bal, el último alfarero de Santa Cruz de Moncayo, supuso dar la espalda a toda su herencia y a toda una vida dedicada. Fulgencia de Bal. Porque este oficio que tanto manda ya no me da de comer. Escolástico aprendió la profesión de su padre, Fulgencia de Bal.